Aunque Aquaman y el Reino Perdido es una de las cintas de superhéroes más esperadas actualmente, la película ya se enfrenta a personas que desean boicotear su éxito. Recientemente en redes surgieron personas que desean ver a largometraje fracasar e invitan al público a no asistir a las salas de cine ya que Amber Heard aún conserva su papel de mera. Amber Heard se ha visto envuelta en varios escándalos después de su abuso, en donde a ella y a Johnny Depp, su exesposo, se les ha acusado de maltrato mutuo. En 2018, la estrella de Piratas del Caribe demandó al periódico The Sun, en donde se le acusó de golpeador de esposas, aunque este caso lo perdió. Esta mala prensa culminó en el despido de Depp de su papel como Grindelwald en Animales Fantásticos. Por otro lado, Heard aún conserva su papel de mera en Aquaman, algo que supuestamente fue apoyado por Jason Momoa, el actor principal de esta cinta, y James Wan, el director. De esta forma, los fans comenzaron una petición en Change.org para que Warner Bros. despida a la actriz, algo que no ha dado resultado.